Hoy volví Hoy volví Quiero ver Aún te amo Y creo que hasta más Que ayer La hiedra venenosa No te deja ver Me siento Mutilada Y tan pequeña Ven Y cuenta De la Verdad Ten piedad Y dime ¿Por qué? No, no, no ¿Cómo fue Que me dejaste De amar? Yo aún Podía soportar Tu tanta falta De querer Oh, 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 oh Pasiones Solía Escucharte Y ser Tu cómplice Pensé Que ya no había Nadie más que tú Yo fui Tu amiga Y fui tu compañera Ah, 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 ah Ahora Dormiré Muy Profundamente Para Olvidar Quisiera Hasta la muerte Para no Pensar Me borro ¿Ven? Pa' quitarme Esta amargura Ah, 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 ah Ven Y cuéntame La Verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 ¿cómo fue que me dejaste te amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer No, 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 ¿cómo fue? Gracias por ver el video.